Música Hola, hola, saluda a toda la gente de Zona Cero, yo soy Jonathan, nos venimos con... Bueno, estamos ahorita pues andando con Devuélveme la vida, pero prepárense porque ya viene el lanzamiento de La Cura, la nueva canción de Pasabordo featuring Dalmatas, Dalmation. ¿Has dicho que es La Cura? Bueno, La Cura es el nuevo sencillo 2015, un poco ya reinventándonos con Pasabordo, porque nos gusta mucho cada año salir con un sonido nuevo, y en esta oportunidad queríamos que nuestro pop se uniera un poco más con el urbano, y Dalmation pues nos puso la parte creativa, la producción, la composición nosotros tres, y ya pues ahorita en las primeras semanas de febrero estaremos lanzando lo que es La Cura, La Cura para el mal de amor es acá en Barranquilla. Ya, ya, pues en internet ustedes pueden encontrar en Pasabordo Oficial, que es nuestra cuenta en YouTube, ahí pueden encontrar el preview de los primeros 30 segunditos de la canción, pero obviamente le vamos a hacer el video oficial cuando salga la canción, en Pasabordo y Dalmatas vamos a estar grabando el video, así que prepárense porque viene una canción que les va a poner a bailar a todo el mundo, desde Barranquilla hasta Miami, hasta Japón, etc. Bueno, el estreno es ya la primera semana de febrero, estamos planeando todo para que salga muy bien nuestro primer lanzamiento de una canción que no solamente va a ser colombiana, sino latinoamericana e internacional, ya con un equipo grandísimo que tenemos con Pasabordo, y nada, pues espérenlo muy pronto en nuestras redes sociales para que no se pierdan esta gran canción que les va a poner a bailar, como decía yo. Que estés en VIP cantando mis canciones Devuélveme la vida por favor Que yo me estoy muriendo por tu amor Devuélveme la dicha que perdí en zona cero El día en que te fuiste tú de mí Te fuiste tú de aquí No me hagas sufrir Esto es la cura Dice así Vine a aplicar medicina corporal Que es el antídoto que alivia todo mal Que alivia todo mal Traigo cariño Por si alguien ha herido un corazón Si es mal de soledad O enfermedad de amor La cura la tengo Y mi cura Es una pura y natural Mi cura Es una pura y natural En zona cero.ifo.com Arroba pasa a boldo papi Quisiera ser el póster De tocar un tante famoso Quisiera ser Da Vinci Que entusiasme y Mona Lisa Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Quisiera ser Yo